Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo, cómo quieras. Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo, cómo quieras. Hay mucha gente que es de mí se ha ambulado, diciendo que yo soy un cantante fracaseado, su amor dice, pregunta lo que me ha pasado, solamente hablando de lo que yo no he pasado, quiero hoy decirles que tengo el talento, el talento, el talento, es mi complemento, agradezco a Dios por brindarme el talento, ahora me la voy a hacer feliz y contento, y hoy me siento en la música el movimiento, por supuesto, a ti no te miento, cuántas veces yo he grabado, en la productora para el récord que me ha apoyado, tal vez mis canciones todavía no han pegado, por causa de personas que no me han apoyado, pero quiero hoy decirles que yo seguiré cantando, en la discoteca retumbando. Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo, cómo quieras. Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo, cómo quieras. Yo me crié en el barrio Solicente, con toditos mis amigos, siempre fui yo buena gente, ahora soy cantante y no estoy pasando, pero seguiré adelante en la música, y te digo que yo seguiré retumbando en todas las imas, yo soy a mi flow, el más que rima, entiéndelo, ok, ok, entendido, y ahora yo te digo que mi voz explotará como la bomba de Hiroshima, cuando yo te cante en todita la tarima, ya tú sabes, yo soy a mi flow, el más que rima, entiéndelo, ok, ok, ya tú sabes, flow music, yeah, tengo yo el talento y no te miento, yo nací pa' esto y la música es mi alimento, y siempre con respeto, en las letras que yo escribo, seguiré escribiendo mientras sigues vivo. Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo o cómo quieras. Si tú quieres, yo te canto ahora, si tú quieres, te improviso ahora, si tú quieres, yo te canto ahora, solamente dime cuándo o cómo quieras. Ahora soy cantante, ¿qué más le vamos a hacer? Ahora soy cantante, ¿qué más puedes decir? Ahora soy cantante, ¿qué más le vamos a hacer? Ahora soy cantante, ahora soy cantante, ahora soy cantante. Tengo el talento pa' cantarte, pa' decirte muchas cosas en la música. Army Flow Music, desde Paz de Récord Studios, grabando, haciendo historia en esto, a que se hagan, a que se hagan, a que se hagan todo el tiempo.